¡Suscríbete al canal! Hace unos reportajes, era el dolor de cabeza de los políticos, pero claro, él se cansó, como se cansan muchos periodistas de esta, a veces, selva rara y llena de misterios y de trampas, y prefirió cruzar al otro lado. Hoy es el director, el productor de un programa ecológico que se llama Ambiente B y ha regresado al periodismo, pero en otra selva. Tengo cinco minutos con Jerónimo Centuriano. ¿Qué tal Jerónimo? ¿Es correcto o no lo que he dicho? Es correcto, faltó decir domingos nueve de la mañana TV Perú. Muy bien, pero no he regresado al periodismo. No, nunca te fuiste. Nunca dejamos de ser periodistas. Es verdad, yo tengo que correr, nunca te fuiste. Pero digamos que dejaste ese periodismo que era antes el que te había marcado, ¿no es cierto? La denuncia política. Sí. ¿Te aburrió? Aburre un poco, sí, aburre porque se repite. Justo ayer escribí una columna, bueno, espero nada más tarde grabado, pero repetimos el tiempo, repetimos los personajes de manera patológica, necrológica. Es cierto. Y parece la misma historia. The Walking Dead se llamaba la columna, ¿no? The Walking Dead. O sea, muertos vivientes, Toledo, García, Keiko, en fin, Castañeda. Es como si se hubiera detenido el tiempo, ¿no? Sí. Fujimori. Pero por culpa nuestra, ¿no? De hecho, como Ambiente B me encanta, estoy feliz con el proyecto, pero la parte política jamás se va a ir. O sea, yo creo en el activismo político, creo que esto es culpa de nosotros, tuya, mía, de los televidentes, que no tenemos más actividad política para poder cambiar este escenario. ¿Y por qué no te lanzas a la política? Porque eso es algo que siempre dicen también, ¿no? Si tanto criticas, ¿por qué no te metes? Yo no lo descarto. Creo que... No lo pienso. Tengo otros proyectos ahorita, pero creo que sí. Si llega una oportunidad, sí, no lo descarto. ¿Ah, te gustaría ser congresista, por ejemplo? Es inevitablemente la ruta. O sea, sí. O sea, ¿por qué no en algún momento luchar desde adentro? Todo el tiempo estamos criticando, criticando, criticando. Nos da asco el Congreso. Vamos a ver qué pasa. Me está sorprendiendo Gerónimo Centurión. ¿Por qué no? Me parece bien. Es que me parece una hipocresía decir que, aj, la política, aj, el Congreso. Son nuestros representantes. Están ahí por nuestra culpa. O sea... Por nuestra decisión. Sí, y nuestra culpa, la decisión, nuestra... Sí, claro, claro. Y si tanto criticamos, pues metamos. Sí, claro. Eso yo creo que es una cosa de consecuencia, ¿no? ¿Y qué estás aprendiendo de la ecología en este tiempo que estás metido en Ambiente B? Ambiente B es un proyecto lindísimo, ¿no? O sea, yo he aprendido en los últimos meses en que estoy en el programa en que sí hay mucho más conciencia de la que yo creía, de que están pasando cosas, de verdad. O sea, la gente le preocupa más el medio ambiente. Pero no por esta cosa científica de que vamos a bajarle un grado a la temperatura del planeta, sino porque, de verdad, el reciclar, el cuidar los recursos, el ser más eficiente, ecoeficiente, te hace bien a ti mismo. O sea, te hace bien en lo personal. Y eso es el punto... Los jóvenes creo que son cada vez más conscientes, ¿no? Porque hay generaciones, me parece, perdidas, ¿no? Pero, perdida o perdida del todo, no, ¿no? Pero sí. ¿Tú reciclas la basura? Sí. Recién. Recién. Sí. O sea, separas vidrio de residuos... Plástico, plástico y orgánicos. Las botellas de vino van a partir. Claro, el vino, claro. Y en la vida nocturna, ¿cómo va? Porque usted era un octámbulo. Ha bajado un poco. Voy a conciertos, pero ha bajado un poco la vida nocturna. O sea, la música siempre ha sido una de tus pasiones, ¿no? La música es y siempre. O sea, yo vengo escuchando música en el carro. Si estoy solo, es iPod. O sea, la música siempre va a ser una pasión. O sea, dirías que no consigues un día en tu vida sin música. Me baño con música. Tengo un disco para cada ducha. Acabo con música. ¿Tienes un disco para cada ducha? Del día. O sea, es como bajo, me despierto, 10 de la mañana pongo un disco y me baño. ¿Para dormir también? A veces me quedo leyendo y me quedo dormido, ¿no? O sea, para dormir no. Y, por ejemplo, cuando te quiere, has soñado, medio raro, has tenido un PC y dices, no, me voy a despertar bien, tengo que bañarme rico. ¿Qué pones? Tengo, mi teléfono tiene un ringtone de despertador que es una canción de Pixies. ¿Cómo creerlo? O sea, te despiertas con rock and roll, Pixies. Y te bañas. Y con otro disco que va en el equipo de la sala. ¿Hoy día con qué te has bañado? Con The National. ¿The National? ¿De dónde son? Un grupo gringo, monstruo de rock and roll, pero paja. ¿Duro? No. Acústico, violines, o sea, es bonito. Ya, ya, ya. ¿Y cuando te bañas con tu novia, qué pones? Cuando me baño con mi novia, electrónica. ¡Electrónica! Gerónimo, tú nunca vas a cambiar, eres un encanto. Tengo acabado los cinco minutos. Muchas gracias, Gerónimo. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida.